Hace 222 años, abrió sus puertas el Hospital Real de San Miguel de Belén para atender a la humanidad doliente de Nueva Galicia. Su fundador, Fray Antonio Alcalde y Barriga, concibió este nosocomio como un espacio para devolver la salud a los enfermos y también para un vocacionamiento académico, para que ahí se prepararan los mejores médicos. A más de dos siglos de su fundación, continúa la esencia y el legado de Fray Antonio Alcalde en el Hospital Civil de Guadalajara, que en la actualidad es uno de los más importantes en el centro y occidente del país. Anualmente egresan más de 800 médicos residentes de 52 especialidades, lo que le da el liderazgo de hospital-escuela a nivel nacional. Ya estamos de regreso y decía esta cápsula un referente de Jalisco, por supuesto, pero también del occidente, yo diría del país, el Hospital Civil de Guadalajara y esta mañana nos acompaña su director general, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Mayra. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, Trini. Y que todos los días incrementa el número de pacientes que llega al hospital. Efectivamente, día a día recibimos más pacientes, más personas que acuden a nuestros servicios de urgencia, a nuestra consulta externa, a realizarse un procedimiento quirúrgico, a atención materno-infantil, bueno, en fin. Se trata de dos grandes hospitales. El Hospital Civil Nuevo, que tiene 27 años de haber abierto sus puertas, y el Fray Antonio Alcalde, con 22 años de vida ininterrumpida, y que juntos, como un organismo público descentralizado, pues son hospitales baluartes para la salud en el estado de Jalisco. Se ven rebasados con la demanda, hace más el personal de su deber para poder atender a ese enfermo que llega. Definitivamente. El hospital habitualmente está al 100% de su ocupación y frecuentemente está a más del 100% de su capacidad instalada. Sobre todo, hay áreas más álgidas, como el caso de las áreas de maternidad, lococirugía, atención a neonatos, a niños recién nacidos y particularmente a recién nacidos con prematurez extrema, que tienen alguna complicación, que están graves, porque son pequeñitos que nos envían de muchos hospitales de las diferentes regiones del estado de Jalisco, son pequeñitos que nos envían con mucha frecuencia, incluso de hospitales privados. Nacen con prematurez, frecuentemente no existe la infraestructura adecuada para su atención, y entonces terminan concentrándose en el Hospital Civil de Guadalajara. Ese es un fenómeno muy común, es un fenómeno del día a día. ¿Y cómo le hace, doctor? Porque pueden tener las grandes especialidades, grandes doctores, infraestructuras, sin embargo la gente le sigue demandando el servicio de urgencias. Por ejemplo, cuando tienen alguna gripa, cuando tienen alguna situación, que lo pueden ver en algún centro de salud, o que lo pueden ver en una cruz verde, cruz roja, etcétera, y llegan todavía ahí. Sí, sí ocurre ese fenómeno. Y bueno, cada vez somos insistentes en que los padecimientos generales, llamémosle los más comunes, busquen atención en la clínica más cercana, incluso a su domicilio, en los centros de salud, que tienen plenamente la capacidad de brindar ese tipo de atención. Pero también lo que tú dices, Trini, es cierto, el hospital es frecuentemente requerido para la atención de patologías generales. Y bueno, teniendo al paciente ya ahí, pues el hospital nunca dice que no. Pues además el paciente tendría que ir y venir y eso es una situación que no quisiéramos que los pacientes padecieran. Entonces, también eso es cierto. Sin embargo, cada vez el hospital va a ir a la tendencia de atender más especialidad y gran especialidad con el propósito de, digamos, circunscribir su vocacionamiento y de esa manera aprovechar mejor la infraestructura que tiene el hospital y además el personal altamente especializado que tienen ambas unidades hospitalarias. Tanta demanda que tienen deberían de tener mucho recurso, pero no alcanza el recurso, doctor. No, no alcanza el recurso. Efectivamente, el hospital civil tiene un presupuesto ordinario que tiene un segmento de origen estatal y otro de origen federal y además el hospital lleva a cabo atención a derechohabientes del seguro popular, por ejemplo, lo cual genera recursos propios para el hospital, lo que llamamos recursos autogenerados y también a través de cuotas de recuperación tenemos recursos autogenerados. Todo esto es lo que integra el presupuesto que ejerce año con año el hospital civil de Guadalajara, pero lo has dicho bien, Mayra, no es suficiente y es que año con año nosotros tenemos un estimado de incremento del 10% de pacientes que acuden a la institución y ese incremento del 10%, digamos, no es equiparable a los incrementos presupuestales que habitualmente están por el orden del 4%, 4.2% y además los insumos para la salud casi siempre van mucho más arriba que lo que es la media del proceso del fenómeno inflacionario. Efectivamente, el equipamiento en salud es habitualmente de importación y muchos de los insumos para la atención cotidiana son productos de importación que evidentemente ahora ante la seria disparidad del peso frente al dólar se ha puesto en condiciones más difíciles el poder sacar adelante la atención del día a día. Pero cuando están en esos problemas de dinero, se ven en la problemática de ya hace falta más medicamento, nos estamos quedando sin algún medicamento o no vamos a contratar este personal que requerimos, ¿cómo le hacen para balancear la falta de dinero? Sí, definitivamente nos ajustamos el cinturón pues a condiciones que realmente en ocasiones asfixian. No debiera ser porque tratándose de la salud pues es fundamental tener todo lo que requerimos. Aquí yo haría un paréntesis para hacer un gran reconocimiento a la comunidad hospitalaria que represento alrededor de 7 mil trabajadores y quien nos esté viendo de ellos saben a qué me refiero, a ese esfuerzo impresionante que día a día ellos hacen y a ese esfuerzo que va mucho más allá con el propósito de que los pacientes estén atendidos. Ejemplo, hay ocasiones en que en una sala con 25 pacientes tenemos a dos o tres enfermeras, eso significa duplicar el esfuerzo y significa pues en ocasiones ir un poco más allá incluso de sus espacios de tiempo laboral, ¿no? Y hay ejemplos tan interesantes. O sea que si pudieran trabajar todas las enfermeras y doctoras 24 horas estaría formidable, ¿no? Bueno, nosotros lo que quisiéramos siempre y creo que todas las instituciones de salud es que el personal con el que contamos estuviera acorde a los indicadores ideales. Los indicadores ideales son de acuerdo al número de camas que tienes. Por ejemplo, debe haber más enfermeras por el número de camas en las terapias intensivas que en las salas generales, por razones obvias. Los pacientes que están en terapias intensivas son pacientes más graves, ¿no? Y esos indicadores que están establecidos para el nivel internacional, lamentablemente es difícil alcanzarlos en la mayor parte de las instituciones de salud y también diría que es un fenómeno casi mundial porque sí existe mucha restricción presupuestal a nivel mundial. ¿Cuánto es entonces la comparación? ¿Cuántas enfermeras o enfermeros tienen por cama? Si el ideal es el que nos platicaba, ¿cuál es la situación ahorita? Bueno, lo ideal, por ejemplo, es para salas generales tener un 20% más de personal, sobre todo de enfermería, lo cual significaría para el Hospital Civil de Guadalajara en estos momentos alrededor de 400 enfermeras. Es el ideal en virtud de que tenemos alrededor de 2.000 enfermeras. Hay que recordar que son turno matutino, vespertino, dos turnos nocturnos, porque son lunes, miércoles y viernes o martes, jueves y sábado, jornadas alternas y los fines de semana y los días festivos. Pero entendí, el ideal serían 2.000 y tienen 400. No, no, no. El ideal serían 2.400 aproximadamente, tenemos 2.000. Y también una fortaleza los que salen de las aulas, los que se están formando como enfermeras y como doctoras, también una fortaleza del hospital. Indudablemente, el hospital tiene tres grandes tareas. La tarea de la asistencia médica, que es la tarea fundamental, atender enfermos. La segunda gran tarea es la formación de recursos humanos de calidad en salud. Y ahí, por ejemplo, formamos tanto alumnos de pregrado de manera conjunta con universidades, particularmente la Universidad de Guadalajara, porque los hospitales son el campo clínico por excelencia de quienes están en formación. Pero además, formamos especialistas. Y así como ustedes lo señalaban en la parte introductoria al programa, tenemos 850 jóvenes en formación para realizar una nueva especialidad médica en 52 programas de especialidades y subespecialidades. Con este número, somos el hospital que más residentes o que más nuevos especialistas egresa año con año. Y esa también es una gran, gran fortaleza del hospital. Y por otro lado, el hospital civil realiza como tercer tarea medular la investigación en salud. Por ejemplo, nosotros publicamos cada año aproximadamente 130 artículos de divulgación científica que se publican en revistas indexadas de nivel internacional. En los últimos tres años publicamos cerca de 300. Entonces, es un hospital con alta productividad científica también. Nuestras tres tareas fundamentales. Y es que nuevos especialistas, más personas que requieren de, más infraestructura que requieren ustedes. Y vamos a ver cuál es a largo plazo lo que se planea para el hospital, los hospitales civiles de Guadalajara. Si le parece, doctor, quiera la pausa. Le recordamos que tenemos el teléfono 3030-5307. Le gustaría saber directamente, yo creo que al doctor también. Cuando usted llega al hospital civil de Guadalajara, cualquiera de los dos, ¿cómo lo atienden? ¿Qué es lo que le hace falta de ver su perspectiva? Estamos esperando sus llamadas. La pausa y volvemos. Bueno, y platicando con el doctor Raúl Pérez Gómez, director general de los hospitales civiles de Guadalajara, yo le preguntaba, ¿cuál es la expectativa? ¿Se quedan los edificios como están? ¿No va a haber remodelaciones? ¿Si va a haber? ¿Para cuándo? ¿Qué es lo que tenemos de aquí para adelante? Uno, hasta se me antoja un nuevo edificio, ¿no? Digo, si ya están empezando en la geriatría del Hospital General de Occidente, que no haya otro para hospital civil, ¿no? Bueno, Trini, los hospitales como los nuestros tienen la inminente e impostergable necesidad de estar actualizando su infraestructura, su equipamiento día a día. Por ejemplo, si tú me preguntas, en el hospital civil nuevo, ¿cuál sería una urgencia en cuanto a infraestructura? Yo te diría, tener más espacios para neonatos graves, para niños con prematurez extrema, y más espacios para la atención de mujeres obstétricas que habitualmente nos envían con mucha complicación. Porque esas son las áreas que más están saturadas en el hospital civil Juan y Menchaca. A veces tenemos todas nuestras camas ocupadas de mujeres en trabajo de parto y tenemos que implementar espacios especiales para más mujeres que van llegando ese día, pero que no pueden ser atendidas frecuentemente en otra institución porque vienen con ese tipo de complicaciones graves del momento obstétrico, ¿no? Hemorragias uterinas, hipertensión arterial grave, convulsiones por eclampsia o preeclampsia, con insuficiencia renal aguda, lo que llamamos síndrome de HELP asociado con daño hepático, etc. O sea, mujeres con serias complicaciones obstétricas. A estas mujeres obstétricas no las puedes enviar a ningún otro lado. Las tenemos que atender ahí. Y lo hacemos con mucho gusto, pero frecuentemente nos vemos rebasados en nuestra capacidad instalada en ese tipo de áreas. Y lo que decía también antes, ¿no? Pequeñitos que nacieron, que están prematuros, o que ya en algún hospital privado se complicaron con un cuadro infeccioso y nos envían a que continúen su atención con nosotros en el hospital. La semana pasada, por ejemplo, nos vimos en la imperiosa necesidad de apartar un quirófano para ahí convertirlo de manera emergente en una sala de neonatología o de cuidados intensivos neonatales. Porque de tener ocho espacios para niños graves prematuros nos llegaron o no pudimos enviar a ninguna otra institución y nos llegaron alrededor de diez niños en condiciones graves. Entonces tuvimos que implementar de manera emergente un espacio. Y afortunadamente las cosas van bien, las cosas han salido bien este fin de semana y esos niños están evolucionando razonablemente bien. Pero si ustedes me preguntaran, por ejemplo, sobre una necesidad inminente, pues sería esa, por ejemplo. ¿Y cómo van los quirófanos? ¿Son doce los que se cerraron hace un año? Hace un año, precisamente en el Hospital Civil Antiguo que estamos viendo en la imagen, tuvimos necesidad de cerrar doce quirófanos porque encontramos ya afectaciones importantes en las instalaciones hidrosanitarias. Y como son quirófanos que corresponden al edificio histórico, que muchas veces es intocable porque es un edificio que está resguardado por el INAH y que tienes que cuidar en ese valor histórico, bueno, vimos que no podíamos necesariamente ya ahí remodelar para dar continuidad al funcionamiento de estos doce quirófanos. ¿Qué es lo que vimos? Que no tenemos otra alternativa que construir doce quirófanos. Y estamos en búsqueda de recursos extraordinarios a nivel federal para lograr ese recurso y poder iniciar la obra. Yo espero que por lo menos a finales de año estemos dando cuenta de que ya tenemos algo claro en ese sentido. Porque un impacto importante está teniendo que estén cerrados. Sí, 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 definitivamente. Aunque tenemos funcionando en el Hospital Civil Antiguo alrededor de 18 quirófanos, pero esos doce los necesitamos porque así es la productividad. Si ustedes me preguntan cuántas cirugías realizan anualmente, realizamos 40 mil cirugías. Es fácil decirlo, pero pensarlas. Y lo que platicábamos hace un momento, muchas son cirugías comunes, indudablemente, ¿no? Cirugías de la vesícula biliar, apendicectomías, etc. Pero otras muchas son cirugías muy complejas. Neurocirugía, por ejemplo, cirugías que duran a veces 6, 8 horas. Cirugías de trasplantes. Cirugías oftalmológicas. Cirugías de corazón. Niños que requieren cirugías de corazón, por ejemplo. Cirugía pulmonar. Cirugías vasculares. Niños con cáncer. Cirugía oncológica. En fin, una gran cantidad de este tipo de cirugías son cirugías complejas. ¿No se le antojaría tener por ahí recursos de los partidos políticos, de repente, que los ve con unas bolsas tremendas y ustedes dicen, ¡ay, denme un cachito de esto! Y me refiero a esta solicitud de recursos extraordinarios. ¿Para cuándo podría llegar? ¿Para qué estaría destinado solamente para estos nuevos quirófanos? ¿O estaría para qué otras necesidades? ¿Y de cuánto estamos hablando? Bueno, si fuera para el caso de estos quirófanos, estaríamos hablando de alrededor de 110 millones de pesos entre construcción y... No, realmente para... Un quirófano realmente es un espacio muy caro en cuanto a infraestructura, ¿no? De hecho, cuesta más equiparlo que en sí la sala de operaciones con sus instalaciones. No, lo caro es todo lo demás, todo el equipamiento que lleva ahí adentro, ¿no? Entonces, la búsqueda es en un apartado presupuestal que tiene el Sistema de Protección Social en Salud a nivel federal. El Seguro Popular a nivel federal reserva de su presupuesto un 2% para fortalecimiento de infraestructura. Y ahí es donde estamos haciendo una gestión para ver si este proyecto puede ser beneficiado a través de este presupuesto especial. Hay nuevos secretarios de salud. ¿Qué gestiones están haciendo? ¿Qué proyectos de la mano con la Secretaría de Salud? Por ejemplo, este de estos quirófanos lo platicamos hace una semana con la intención de que esa petición a nivel federal fuera una petición conjunta. Me parece que él tiene la convicción de que realmente existe esta necesidad en el hospital civil. Y yo espero que, al igual que nosotros hemos llevado esta petición, él la respalde y con eso podamos tener mayor contundencia en esta necesidad que tiene el hospital. Cuando hablamos del secretario, se me vino a la mente la condición física de todo el sector salud. ¿Cómo están sus doctores? ¿Cómo están sus enfermeras? Cuando hablamos de estrés, cuando hablamos de problemas que tiene la sociedad en general, que es el sobrepeso, etc. ¿Cómo están ustedes haciendo que este hospital sea cada vez más eficiente? Porque se requiere de estos doctores que no solamente tienen que trabajar sus horas establecidas, sino todavía labor más amplia y extra. ¿Cómo están haciendo para hacerlo más eficiente? Para que al fin de cuentas, quien va a verlos... Para que no se enferme el doctor y no se enferme la enfermera. Bueno, existe lo que se conoce como burnout o el cansancio laboral que es ocurre, el cansancio físico y mental laboral que puede ocurrir en cualquier organización. En el ámbito de la salud existe e indudablemente está relacionado a muchos aspectos. Por ejemplo, a la gran cantidad de trabajo, pero además, a que además del trabajo físico, nos enfrentamos frecuentemente a la problemática social en toda la extensión de la palabra que impacta a la salud. O que a partir de un problema de salud se impacta mucho la red social alrededor del paciente, familia, etc. En ese sentido, bueno, el personal de la salud estamos preparados para ese tipo de escenarios, pero indudablemente el personal de la salud llega a cansarse. Y con el propósito de identificar oportunamente esto, sí tenemos sistemas de soporte para el propio personal. Vemos como, por ejemplo, cirujanos que han sido sometidos a extenuantes jornadas laborales, bueno, pues sí pueden tener fenómenos de esta naturaleza. Tratamos de identificarlos, tratamos de que se acerquen a pedir soporte en ese sentido y tratamos de convertirnos nosotros mismos en una red social de apoyo con el propósito de que siendo una gran familia y una gran comunidad podamos salir adelante con esta sobrecarga de trabajo. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho con relación a estos 12 quirófanos para que no se disminuyera la productividad quirúrgica? Con la gran voluntad de muchos cirujanos que tienen sus turnos laborales de lunes a viernes y de forma voluntaria nos aceptaron que les programáramos alguna cirugía o algunas cirugías en sábado. O en domingo. O en domingo. Y lo digo con muy alto reconocimiento para ellos porque, aun cuando esto ocurrió en mayo del año pasado, en estos momentos lo siguen haciendo. Y lo hacen con un gran espíritu de servicio, con una gran voluntad. ¿Nos permiten a la pausa? Sí, claro, con mucho gusto. Seguimos precisamente con el tema y lo que nos queda con el Hospital Civil, que es sin duda mucho. Vamos a la pausa, Mayra. Vamos a la pausa. Ya van a ser las 10, tiempo del corte informativo. Muy buenos días, buen inicio de semana. Nos enlazamos a la Secretaría de Movilidad para conocer el reporte vial con Ivette Sánchez. Adelante, buen día. Gracias, excelente mañana para todo el auditorio. Les informo que en estos momentos se presenta un choque a la altura de Vallarta y calle Miguel Ángel. Le recomendamos extremar sus precauciones. El tráfico sigue siendo cargado sobre San Sebastiánito en su cruce con Periférico. Además, Juan Palomar y Arias en su cruce con Naciones Unidas no es la excepción. El tráfico continúa cargado en la zona. Tenemos semáforos apagados por falta de suministro eléctrico en Enrique Díaz de León, prácticamente desde hospital y hasta Arista. Le recomendamos extremar sus precauciones y atender las instrucciones de la policía vial. Este fue el reporte. Excelente día. Gracias, Ivette Sánchez. En más información, alerta a la Secretaría de Movilidad a Taxistas para que no se dejen sorprender por líderes o gente que, aprovechándose de su preocupación por el inminente registro estatal, les brinda supuestos apoyos a cambio de cuotas. Indican que hasta ahora no se han dado los lineamientos para el trámite, por lo que cualquier solicitud de documentos y dinero es mera especulación. Invertirá el gobierno de Jalisco 3 mil millones de pesos en infraestructura educativa, anunció el gobernador Aristóteles Sandoval en el marco de los festejos por el Día del Maestro. Otro de los proyectos que terminarán este año es la Casa del Jubilado, previsto para que los docentes tengan un espacio de formación y recreación cuando comience su retiro. Muchas gracias por su atención. Lo esperamos en una hora con más información en C7 Noticias. Y yo preguntaba esta relación que tiene que haber sana del doctor, de la enfermera o el enfermero con el que llega. Porque muchas veces el que llega a pedir una solicitud en los hospitales civiles, pues está en un propósito. Y muchas veces llegan, por ejemplo, solicitando un servicio que va de acuerdo al seguro popular, que es lo que tienen contratado. Y por esta situación de que, fíjate que esta enfermedad no se trata, esta sí, esta no, hay que esperar. Y en esta espera, estira y afloja, de quien va a solicitar el servicio y el doctor empieza a ver cierta rigidez. ¿Cómo solucionar esta situación de mera información y que termine en un buen servicio? Bueno, se identifican las patologías, por ejemplo, que cubre el seguro popular, que están contempladas en un catálogo y que son las patologías que habitualmente se señalan en los convenios que firma el seguro popular con las instituciones que proveen servicio a sus derechohabientes. Cuando una de estas patologías no es cubierta por el seguro popular, se le tiene que explicar al paciente, no negarle la atención, pero sí explicarle que esa patología no va a tener cobertura, digamos, en lo económico, por parte del seguro popular y que entrará posiblemente en otra dinámica de atención, probablemente a través de cuotas de recuperación, a lo mejor se le va a solicitar alguna cuota de recuperación. ¿Y eso causa algún tipo de conflicto que también hay que resolver? Puede generar algún conflicto. Yo creo que es cuestión de explicarle a los pacientes con mucha claridad lo que sí y lo que no cubre el seguro popular. Pero no se ha regresado a ningún paciente por problemas económicos con el seguro popular. No, no, no. No, no se ha regresado a ningún paciente. No es nunca la dinámica y el propósito del hospital civil, al contrario. Procuramos que queden atendidos y lo mejor atendidos posible. Procuramos que queden satisfechos. Igual sabemos que esa dinámica o ese trámite que se tiene que cumplimentar para revisar su póliza y todos estos aspectos les generan incomodidades. Lo sabemos muy bien. Sin embargo, hay ocasiones en que esperábamos un N número de pacientes y llegan el doble de los que esperábamos para ese día, para esa jornada. Entonces, sí realmente puede ser incómodo para los pacientes. Y ustedes, aparte, tienen que cargar con una deuda que tienen con ustedes. Al hospital civil se les debe recursos de los servicios que han prestado. ¿Cuánto se les debe a los hospitales civiles? Bueno, mira Trini, esta semana precisamente vamos a terminar de conciliar los adeudos que se han generado. Y a mí me han preguntado por qué esta comprobación es tardada y la conciliación de igual manera. Son un millón cien mil atenciones las que brinda el hospital anualmente a derechohabientes del Seguro Popular. Esto significa revisar un millón cien mil expedientes o notas de atención y demás. Por eso es complicado. Ahora, la otra parte es que durante el 2016 estamos próximos a firmar el convenio con el Seguro Popular, correspondiente al año que corre, al año en curso. Yo espero que la firma ocurra en estos días. Tenemos pláticas con el nuevo titular del Seguro Popular, el doctor Celso Montiel. El Ángel. Y yo espero que ocurra en estos días porque de igual manera, ya al ocurrir, inmediatamente entramos en el proceso de conciliar los servicios que hemos brindado ahora en el 2016. De enero, pues ya son prácticamente cuatro meses y medio. Estamos a 16 de mayo. Mayo, así es. Entonces, sí, seguramente ahí habrá un número importante de pacientes atendidos y por lo tanto de recursos que estamos esperando que nos radiquen muy pronto para salir nosotros a los compromisos. El doctor fue 15 de mayo y sabe que muchos de estos doctores también son maestros. Entonces, de repente pensamos en que dobletean turnos en el hospital, etcétera, pero también se dedican a la enseñanza. Así que a todos ellos, muchas felicidades. Felicidades, no sé si usted también se dedica a dar clases de vez en cuando, no creo. Sí, definitivo, claro. Ah, pues felicidades. Sí, claro, claro que sí. En el ámbito de la salud, quienes son los profesores de las especialidades y de los jóvenes que están cursando medicina, enfermería, psicología, odontología, etcétera, etcétera, somos precisamente los médicos que nos desempeñamos en hospitales. Somos precisamente los profesores de las carreras, sobre todo de las áreas clínicas. Efectivamente, por ejemplo, yo soy profesor en la Universidad de Guadalajara. Híjole, pues nuestro respeto total, porque la verdad que tiene mucho trabajo. Así que muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Mucho que platicar, así que lo esperamos en Revista Jalisco en otra ocasión. Y que lleguen esos recursos para los quirófanos y que lleguen más recursos para otros proyectos. Seguramente que habrán de llegar. En beneficio de la sociedad. Sí, finalmente son en beneficio de los jaliscienses, que es a quienes nos debemos, absolutamente no. Y en esa parte tan sensible como es la salud. Gracias, doctor. Este es su casa, ya sabéis. Gracias, Mayra, igual. Gracias.